En dependencias del Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio, los presidentes de Chile y Brasil, Gabriel Boric Font y Luis Ignacio Lula da Silva, firmaron un convenio de colaboración en materia espacial entre ambos países. Este acuerdo permitirá potenciar el futuro Centro Espacial Nacional, el que se está construyendo en la Base Aérea Cerrillos, además de formar a nuevos talentos para el desarrollo de la industria chilena en este ámbito. El Grupo de Aviación Nº 3 conmemoró su nonagésimo sexto aniversario como unidad de combate encargada de resguardar el espacio aéreo nacional con el sistema aéreo F-16 Block 50. Por su parte, la División de Abastecimiento del Comando Logístico cumplió 21 años contribuyendo a la gestión de la cadena de suministros de la institución. En tanto, la Base Aérea Maquehue, Unidad Histórica de la FACH, cumplió 96 años apoyando las actividades aéreas de los distintos grupos de aviación de la institución y del quehacer de la Tercera Brigada Aérea, además del importante rol que realiza la Escuela Táctica de Infantería de Aviación. Asimismo, la Academia Politécnica Aeronáutica conmemoró su sexagésimo primer aniversario como Instituto de Educación Superior de la Fuerza Aérea de Chile, encargado de formar a los oficiales en las carreras de Ingeniería Aeronáutica, Defensa Antiaérea, Electrónica y Administración. Como parte de las actividades institucionales de vinculación con el medio, la Banda Sinfónica, la Big Band y la Dixie Band de la FACH realizaron presentaciones en diferentes localidades del país. La Banda Sinfónica inauguró el segundo Encuentro Musical de Invierno de Santo Domingo, oportunidad en que los vecinos disfrutaron de música adopta y popular de los intérpretes institucionales. Asimismo, la banda efectuó un ensayo general en la Base Aérea El Bosque, el que contó con la asistencia de alumnos de establecimientos educacionales de la comuna de La Pintana y Maipú. En tanto, la Dixie Band realizó un concierto didáctico a la comunidad escolar del Liceo Bicentenario Oriente Rengo. Además, este sábado 10 de agosto, la Big Band participará del primer concierto inclusivo en La Cisterna, presentación que contará con adaptaciones sensoriales para personas neurodivergentes. La Banda Sinfónica